Básicamente el Código Penal establece algunas sanciones a los funcionarios que actúen de una manera arbitraria en su conducta profesional. Lo que nosotros buscamos hoy día, justamente que esto recoja más allá del profesional médico, también a todos los funcionarios que tengan acceso a la mujer, no tan solo en el sentido estricto del consultorio. Lo decía la diputada Hernando, muchas mujeres cuando son abusadas sexualmente, cuando son violentadas, cuando hay una violación de por medio, tienen de pronto, perdónenme la expresión, estar en manos de diferentes personas que no tenían las habilidades ni las competencias y no hay ningún resguardo a sus derechos. Nosotros estimamos que hoy día eso debe estar consagrado y por supuesto que en el Código Penal se establecen sanciones que pueden ir, por supuesto, de multa hasta la pérdida del ejercicio de la profesión cuando hay abuso y otras que hoy día, como digo, no están consagradas en el Código Penal. Establece, por cierto, esa normativa y esperamos que con esto se resguarde y por supuesto se penalice a quien no actúe de manera que corresponda a su cargo con la debilidad de competencia y además de eso, que cuando una mujer vive estas evidencias tan violentas, por cierto, se haga cargo de quien tenga competencias para aquello y no cualquiera por estar, como se dice, en la primera puerta, sea el que se sienta con el derecho, por supuesto, de manuscabar la dignidad y por supuesto los derechos que tenemos todas las mujeres.